Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamarás es un hombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vos, del profeta Isaías, firme voz que un día a Israel anunció, de ti nacerá el renuevo, traerá a su pueblo, eterno, eterna salvación. Paz, Él dará al mundo entero, confirmará su reino, y su nombre será. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De paz, ángeles, cantando está, en las alturas, gloria a Dios. Ángeles, cantando está, en las alturas, gloria a Dios. Música Porque Él es cantando en las alturas, gloria a Dios. Adiós, cantando está, en las alturas, gloria a Dios. Música ¡Hosana al rey de Israel! ¡Hosana, hosana, 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 al rey de Israel! ¡Hosana, hosana, 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 ha nacido Jesús! Ángeles, cantando está, en las alturas, gloria a Dios. Ángeles, cantando está, en las alturas, gloria a Dios. Ángeles, cantando está, en las alturas, gloria a Dios. Ángeles, cantando está, en las alturas, gloria a Dios. Ángeles, cantando está, en las alturas, gloria a Dios. Ángeles, cantando está, en las alturas, gloria a Dios. Ángeles, cantando está, en las alturas, gloria a Dios. Ángeles, cantando está, en las alturas, gloria a Dios. Allá en Belén de Judea Jesús fue el nombre del niño Que en humilde pesebre acostado el juez Se cumplió la profecía Niño nos nacería Admirable consejero Dios fuerte y Padre eterno También príncipe de paz Y el ángel dice a los pastores No temáis que os doy no horas de gusto Y ha nacido en la ciudad de David Un salvador es Cristo el Señor Para el hombre nació la esperanza El redentor de las almas Se hacía presente al mundo pecador Venía a derramar su sangre Y anó de macho cabrío Una sangre pura y santa Que los pecados lavara y diera la salvación Y el ángel dice a los pastores Y el ángel dice a los pastores No temáis que os doy no horas de gusto Y ha nacido en la ciudad de David Un salvador que es Cristo el Señor No temáis que os doy no horas de gusto Fue en Nazaret de Galilea Que un ángel anunció que nacería Un niñito, el cual sería El Redentor, el Salvador Ha nacido ya el Redentor Trayendo buenas nuevas de salvación En la tierra paz y buena voluntad Para los hombres Adoremos al Salvador Pues ha traído paz y amor Pues el niño que ha nacido es nuestro Rey Rey de Judá Rey de Israel Estaban ahí los pastores Cuidando su ganado Y de pronto Un ángel de Dios Les anunció Os ha nacido Cristo el Señor Ha nacido ya el Redentor Trayendo buenas nuevas de salvación En la tierra paz y buena voluntad Para los hombres Adoremos al Salvador Pues ha traído paz y amor Pues el niño que ha nacido es nuestro Rey Rey de Judá Rey de Israel Rey de Israel Rey de Israel Al encontrar lugar donde posarán Fue recostado en aquel pesebre Muy humilde había nacido Nuestro Señor, qué bendición Ha nacido ya el Redentor Trayendo buenas nuevas de salvación En la tierra paz y buena voluntad Para los hombres Adoremos al Salvador Pues ha traído paz y amor Pues el niño que ha nacido es nuestro Rey Rey de Buda Rey de Israel ¡Gracias! 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 En el oriente una estrella brilló Guiaba a los magos para adorar Pues había nacido el niño Jesús Cel 살endo nuevas de la salvación Trayendo nuevas de gran salvación Lluya su amor al mundo le ofreció Y el amor al mundo le ofreció Tan admirable amor Dios con nosotros Celeste Manuel El principado sobre el sombrón El consejero el gran redentor Dios fuerte nuestro príncipe de paz Gloria en las alturas a Dios Cantemos a una voz Que os ha nacido hoy el gran salvador Su nombre es Jesús Gracias por ver el video 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 Gloria a Dios Gracias por ver el video Gloria a Dios Y buena voluntad Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete y nos vemos Ángeles adoraban y cantaban con amor Pues había llegado a ese mundo en Salvador Jesús, Hijo de David Siendo Dios te hiciste hombre y fue por mí Hosana a Cristo mi Señor Gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad Al venir a este mundo nos diste libertad Hoy contentos aquí estamos, pues llegó la Navidad Jesús, Hijo de David Siendo Dios te hiciste hombre y fue por mí Hosana a Cristo mi Señor Gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad Al venir a este mundo nos diste libertad Hoy contentos aquí estamos, pues llegó la Navidad Amén 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 Un día como este nació allá en Belén Un niño que esperanza trajo el mundo Un beso en miembro nace en pobre pesebre Prefiere la humildad que un grande reino Y una hermosa estrella aparece en el cielo Anunciando la llegada de Manuel Un salvador con nosotros Dios que vino a traer a este mundo Bella promesa La salvación prometió el Señor Y vino Manarisi a sufrir por su pueblo Un día como hoy Y vino Manarisi a sufrir por su pueblo Una profecía Anunciada su llegada Del simiente de David Nacería un rey Unos magos del oriente Conocían las escrituras Y viajaron para recibirle a él Por incienso y mirra Le ofrecieron a Cristo En Belén En Belén de Judea Nació el rey Un salvador Con nosotros Dios Que vino a traer a este mundo Bella promesa La salvación La salvación La salvación Prometió el Señor Y vino Manarisi a sufrir por su pueblo Y vino Manarisi a sufrir por su pueblo Y vino Manarisi a sufrir por su pueblo Un día como hoy Un día como hoy Gloria a Dios en las alturas y en la tierra dulce paz Adoraronle los ángeles en un día sin igual A la tierra ha descendido el eterno y santo Dios Humanado en Jesucristo el bendito Redentor Gloria a Dios, ha nacido la esperanza de salvación A todos los pecadores se proclama el gran perdón Pues el Cristo de la gloria ya nació El Creador Omnipotente anunció su aparición Nacería de una virgen para darnos redención Los profetas presaquearon encubierto al Salvador Estaría aquí presente manifestando su amor Gloria a Dios, ha nacido la esperanza de salvación A todos los pecadores se proclama el gran perdón Pues el Cristo de la gloria ya nació Hoy tu pueblo entona himnos por tan grande bendición El perdón de la gloria ya nació El perdón de los pecados nos ha dado por su amor Gloria a ti Señor eterno pues nos diste salvación Y hoy solo esperamos adorarte en tu mansión Gloria a Dios, ha nacido la esperanza de salvación A todos los pecadores se proclama el gran perdón Pues el Cristo de la gloria ya nació Y hoy solo esperamos adorarte en tu mansión Y hoy solo esperamos adorarte en tu mansión Y hoy solo esperamos adorarte en tu mansión O divino el humano tobro vida Y hoy divino el humano tobro vida Y el reino de los cielos se acerca El misterio de los siglos revelados, el Mesías prometido se encarró. Su martirio incipió en un fecebre, donde el mundo egoísta demandó. Pues no hubo un lugar de tan realeza, que pudiera su cabeza recortar. El misterio de los siglos revelados, el Mesías prometido se encarró. Yo de amar, me amo primero, por mis culpas, por esperos entre vos. Su martirio incipió en un fecebre, donde el mundo egoísta demandó. Pues no hubo un lugar de tan realeza, que pudiera su cabeza recortar. No hubo un lugar de tan realeza, que pudiera su cabeza recortar. Nació en Belén de Judea, la fecha no la sabemos. De aquel que un día viniera a visitar este mundo, trayendo las buenas nuevas, al que vagaba sin rumbo. Es Jesús de Nazaret, el Mesías prometido. El que muriera en la cruz, después de haber padecido. Resucitó al tercer día, viendo su triunfo cumplido. Ahora las gentes celebran el gran acontecimiento, como una tradición. de Dios. Vigiendo sus sentimientos, haciendo fiestas paganas, figura en su nacimiento. Para el que en él ha creído, nació en su corazón. Y a diario él le acompaña, en gozo y tribulación. Camino a la vida eterna, libre de condenación. Música 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 Le debemos honra y gloria porque ascendió a los cielos Diciendo que él volvería a recoger a su pueblo Es Jesús de Nazaret, el Mesías prometido El que muriera en la cruz, después de haber padecido Resucitó al tercer día, viendo su triunfo cumplido Música Y la noche fría en mi piel Nació el niño Jesús Nadie imaginaba que él fuera el rey Y que salvaría a su pueblo de toda opresión Y que le daría al mundo la salvación Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz para con los hombres Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz para con los hombres Música Porque se ha nacido un rey al aire fiel Que libertará los del mal Dios salvará Música 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 Ahora en la iglesia de Cristo Música 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 Y cuantas cosas sin pedir me diste Y si pidiendo me diste en abundancia Música 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 Recibo aquí en su iglesia, cada momento con Dios disfrutaré Aquí en mi pecho yo siento su presencia Yo no sé cómo explicar, de tan solo al pensar De un año que pasó, que como Dios nos guardó Que su amor nos cobijó, que grande eres mi Señor Tu amor me lo explica todo Pues has ido con nosotros Y no encuentro las palabras De lo que hoy quiero decirte Mis deseos hoy me impulsan A decirte que te amo Por el triunfo que me has dado Y que tú, qué bueno eres Tan santo y pie Y que tú, qué bueno eres La alegría de este culto Tú lo adornas mi Señor Pues sabemos que aquí está Pues aquí sea la honra Pues aquí sea la gloria Y también todo el honor Tu amor me lo explica todo Pues has ido con nosotros Y no encuentro las palabras De lo que hoy quiero decirte Mis deseos hoy me impulsan A decirte que te amo Por el triunfo que me has dado Y que tú, qué bueno eres Tan santo y pie Y que tú, qué bueno eres Se pasan dos años Y muchos ya no te siguen Y siguen pasando Y algunos duermen contigo El tiempo avanza Y otros te van conociendo Su marcha no se detiene Y sé que tú volverás Y quiero pedirte Señor Tú conserves mi devoción Y aunque se pasen los años Puedas servirte mejor El fuego que llevo dentro No se apague jamás Los años se pasan Y sé que tú volverás Y sé que tú, qué bueno eres Se pasan los años Y cada vez tiembla más fuerte Y sigue pasando Y la humanidad se pervierte El tiempo avanza Y hay enfermedad Y hay enfermedad y más muerte Su marcha no se detiene Y sé que tú, qué bueno eres Y sé que tú volverás Y quiero pedirte Señor La paciencia La paciencia para esperarte Aunque mi hombre exterior Día con día se desgaste Día con día se desgaste El interior se renueva Porque espera tu peso de gloria Los años se desgaste Los años se pasan Y sé que tú volverás Y sé que tú, qué bueno eres Gracias, muchas gracias Señor Por haber permitido cumplir hoy un año más Luchas, también pruebas pa' hacer Mas tu mano me dio hasta el final Y hoy estoy aquí Dándote gracias, venimos oh Dios Ayúdanos a proseguir Siendo tu mano pues la que nos guíe Llegaremos hasta el final Cantaremos victoria Ante ti Oía a mi pastor predicar Y decirnos el premio que guarda Siendo tu mano pues la que nos guíe Llegaremos hasta el final Cantaremos victoria Ante ti 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 Un día fue, cuando a Dios yo le pedía, guárdame bien, el tiempo es, testigo fiel, de que mi Dios me ha guardado gracias a Él. Aquí está, un año más, una aleluya un corazón, que dice así, gracias Señor, porque me diste noche y noche. Me pedía tu protección. Pero queríanme derrotar. Un año más, se terminó. Cayeron lluvias, soplaron vientos, pero aquí estoy. Aquí está, un año más, un año más. Un año más, una aleluya un corazón, que dice así, gracias Señor, porque me diste noche y día tu protección. Cayeron lluvias. 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 Mirando allá, mirando al cielo porque él dijo que volverá Aquí está, aquí está, un año más, un año más Ahora Dios, una aleluya, un corazón que dice así Gracias Señor, porque me diste noche y día tu protección Gracias 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 Gracias